Le dio conmigo hasta que le di Tanto que dudé hasta que me decidí Perdi el juego cuando se lo seguí Hicimos de todo en la cama menos dormir Ella no quiere chamaquitos pero dice que yo soy su baby Por cada pose tiene un tema favorito y yo estoy en su playlist Ella no quiere chamaquitos pero dice que yo soy su baby Por cada pose tiene un tema favorito y yo estoy en su playlist Me dio la verde y dijo que esto se vale Y en la primera pose puso dale don dale Anda por la línea del carril no se sale Y yo cambié la ruta sin poner las señales Un día lluvioso en el carro le di fatality Con canciones puestas de plan baby fatal fantasy Dijo que era conmigo nada más que ya no era así Que no se lo da cualquiera pero que le dio pa' mí A veces tímida y borracha suelta Me lo niega pero conmigo está envuelta Que no es una cuero pero que su canto cuesta Que asegura su futuro y el techo donde se acuesta Ella no quiere chamaquitos pero dice que yo soy su baby Por cada pose tiene un tema favorito y yo estoy en su playlist Ella no quiere chamaquitos pero dice que yo soy su baby Por cada pose tiene un tema favorito y yo estoy en su playlist Y ahí si la S Las extensiones por debajo el body game y las piernas de gym Si así cala está pa' dormir lo menos que quiero es sacarlo si me voy a venir Ella no está pa' que le cojan porque está pa' elegir No le gustan menores de fábrica como sus roles El Ocebo es una de sus profesiones tiene par de dones Y aprieta el gatillo pa' que la detone la cinturita de golpe y cinturones los botones Escucha música de antes y a toda una maestra no es estudiante No es estudiante Y en eso hay otra gigante Y pa' hacerlo emocionante ella rompió alante Le dio conmigo hasta que le di Tanto que dudé hasta que me decidí Y el juego cuando se lo seguí Hicimos de todo en la cama menos dormir Me dice papi pome' nothing Dale su veloz Ella en cuatro mirando por el retrovisor Tu amor de noventa y el aire sesentito Cámbiame pos cuando cambia la canción Baby la cama es pa' dormir no es lo que vamos a hacer Ella busquia el hotel Sabe a lo que va no es una tineriel No tiene hijos pero dice que soy su bebé Ella no quiere chamaquito pero dice que yo soy su baby Por cada pose tiene un tema favorito y yo estoy en su playlist Ella no quiere chamaquito pero dice que yo soy su baby Por cada pose tiene un tema favorito y yo estoy en su playlist Yo estoy en su playlist Y ahí si la exit Yo en el all star Esto es cinco estrellas Llego en los puntos la exit Por el music Me dicen yo en el all star baby El all star La E La exit Las estrellas siempre andan juntas baby Hoy ando con los rascacielos Santulce Esto es la liga clandestina Santulce Esto es la liga clandestina El all star El todo El todo El todo